León conquistador Protege con su vibración Subiendo al monte Sayona Con la bandera de Etiopía Un rasta de corazón Me enseñó en su voluntad Que es poder cantarle al mundo Lo bueno y ayuda el león Llegó el león Llegó el león Sorpresa de la miseria Del corazón opresor Ya pasan quinientos años Y mucha sangre se derramó Sorpresa de la miseria De este corazón opresor Ya pasan quinientos años Y mucha sangre se derramó Toma mi mano Llegó el león Toma mi mano Llegó el león Llegó el león Toma mi mano Llegó el león Toma mi mano Llegó el león Llegó el león